Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor, recuérdate y no llores por favor Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar Recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Y ella con su triste llanto te acompañará, hasta que en mis brazos estés Recuérdame